¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de hoy en mi canal. Estoy muy emocionada porque hoy vinimos al concierto de Pico's. Bueno, todavía no empieza, pero ya casi. En este concierto yo voy a salir a cantar la canción que tengo con Toni, que es Besito. Entonces estoy muy emocionada y pues va a haber experiencias muy padres. Y eso, estoy muy emocionada. Ahorita creo que en un rato voy a ensayar y luego me van a maquillar. Y luego me voy a peinar y luego me voy a poner mi outfit. Y luego voy a salir, voy a cantar y estoy muy, muy feliz. Así que, pues, sí. No, 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 no. Baby, tú me dejaste enredado y enredado, eso que su boca me he probado, me he probado, que ella tiene como no sé qué, qué será, yo no sé, pero me tiene pegado. ¡Picos, picos, picos, picos! ¡Picos, picos, picos, picos! Sí, estamos muy felices de terminar. Unos diez minutos y ya. Así que maquillamos, me encanta. Otra vez más conmigo, otra vez más conmigo, hace dos meses vivo que estoy, repetir no es increíble. Oigan, ¿ya están listos para los chicos? ¡Gracias! 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 Felicidades! ¡Gracias! 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 Pues vamos! ¡Gracias! ¡Más fuerte! Venga, ¿cómo dice? Yo me siento bien, ¿cómo dice? Yo me siento bien, ¿cómo dice? Y bueno, pues ya terminó el concierto, como me pueden ver, ya me cambié, me medio desmaquillé porque estaba muy buchona, la verdad, y pues me divertí mucho, en serio, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, gracias por confiar en mí, estuvo muy divertido escuchar a todos ustedes gritar y cantar la canción y la adrenalina que sentía al verlos y fue increíble. En serio, muchas gracias a todos, denle like, suscribanse, activen la campanita para no parar sin ningún video, escuchen, besito, los amo, no se olviden de sonreír, ¡Adiós!